qué transita mi racita youtuber a bienvenidos a nada más y nada menos que este demo de tus souls en tu definición 2k bueno racita vamos a disfrutar de este demo bastante es muy buenos muy buena tecnología pero más que nada raza no he tenido la oportunidad de ver en ningún vídeo en youtube raza con una muy buena definición de este juego he visto vídeos y no se logra apreciar la realmente el gran trabajo que han hecho en este juego así es que vamos a jugar esta primera parte de dos partes lógicamente para hacer vídeos mucho más eficientes en tamaño como ya lo saben pero bueno vamos a disfrutar los gráficos en este gran 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 juego parece que promete de más muy muchísimo pero vamos a ver allí estás cómo estás hoy yo vi bien lamento interrumpir cuando estás jugando pero creo que ya es hora dónde vamos qué párate muy bien va para arriba caminale vámonos vamos tendrás mucho tiempo para jugar luego yo quiero mi muñeca chingada madre pero no dale déjame jugar con mi muñeca bueno ok vámonos pues muy bien ahorita nos espera a ver la puerta parece que donde se encuentran los puntos blancos es donde podemos interactuar aquí no podemos hacer nada bastante buenos gráficos raza no me hables no me importa no me dejaron traer mi barbie aquí estamos observar ok dónde es ese puerto no no quiero para allá yo me voy para acá detalle de niñera no col te estoy esperando sí ahí voy puta qué está leyendo ella bueno vamos a darle para acá qué onda cómo ha estado tu día muy bien qué pedo con esa madre ok sentémonos bien ahora nos pondremos esto parece que el stick derecho es como una corona donde utilizamos las acciones pero bueno vamos a ver qué pedo muy bien pareces toda una princesa no temas todo va a estar bien estaré al lado si me necesita así qué sería no hombre está lleno de felicidad esa niña hey Jody me escuchas vamos a decirle que sí bien empecemos Kathleen está a tu lado y tiene las mismas cartas que tú ahora haremos que elija una y veremos si puedes adivinar cuál eligió ¿puedes hacerlo? ahora pues bien 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 ahí vamos la primera mover con esto nos movemos espérate 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 me voy para arriba está difícil oh la estrella siguiente ok vamos yo me estaba como wey deteniendo la estrella digo el triángulo y no ocupaba ok el cuadro siguiente está chingón esto así va a ser más sencillo y el cual es muy bien Jody probemos otra cosa hay algunos bloques en la mesa de la otra sala ¿crees que puedes derribarlos? bien Jody algo más de ahí que puedas mover no se asuste doña no se asuste que no le va a pasar nada también voy a tirar esto si quieres y también voy a tirar esto mi madre querían ahora se chingan Jody nunca terminará buenísimo de gráficos intensa historia bueno intenso principio más que nada la historia pues no sabemos todavía nada vamos vamos bastante bastante bien ok 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 vamos de nuevo es la misma niña me imagino que si no tenemos la misma que la misma jeta bastante bueno raza yo creo que promete bastante bastante este juego qué onda piso rejito apiértate qué onda somos dos o qué pedo se ha trabado esta madre bien raza después de que esta chingadera se nos trabó continuamos raza tuvo que volver a empezar a hacer todo desde el principio pero ni pedo no está esta vieja no se quiere despertar para qué hacemos dale güey ajá ¿Qué tan lejos podemos estar de esta vieja? ¿Qué desmadre venimos haciendo? ¿Qué pedo? ¿A quién vendrán siguiendo? A despertar esta mensa. En la madre, ya se atraparon al tren. Buenas. Señora, vuelvo a su asiento por favor. ¡Vamos! 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 No, madre. No, madre. Se mueve! El tren se mueve, se mueve Go, 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 go Ay, ay, ay Ay, ay, ay Térpate, térpate, térpate Oh Mueve, 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 mueve Ahí está Térpate La madre, esta sí está loca Permisito Ah, la cagué dos veces Térpate 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 Donde podamos verlas. ¡Para que una me halla! ¡Eso necesitamos refuerzos! ¡Estoy en escapando! Protégela, 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 protégela. ¡A huevo, Rafa! ¡Párate, párate, párate! ¿No podemos correr o qué? Con la madre y vienen. Corre, 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 corre. ¡Ay, me puse un putazo! ¡Vamos, que esperan! ¡Otra un putazo! ¡Otra un putazo! ¡Creo que la veo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Allí! ¡Este es el río! ¡Robin! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Atrápate! ¡Vamos, vámonos! ¡Túñamos, vámonos, los perros. ¡Bámonos! ¡Vamos! ¡Bámonos! ¡Vayan por allí! Impe a un carajo ¡Un carajo! ¡Des snortoble! ¡Para ahí! ¡Es que acaban por aquí no es un marco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me está dando para donde me marca? ¡Ajá! ¡Maldita sea! Permítame, Raza Bueno, de regreso, Raza Estábamos peleando con los pinches perros Pero resulta ser que a Levil Kila no se dio cuenta Y se le acabó la batería del control Así es que, Rosita, tuve que volverlo a iniciar Otra vez más Dije, no mames, Kila Y ya lo ha reiniciado como tres mil veces Pero bueno, ni pedo, Raza Así es la cosa aquí Así es que, ni pedo Vamos a empezar desde donde parece ser que nos quedamos Así es que hay que seguirla Vamos Mira, ahora nos evitamos lo del guardia Y ahora sí nos fuimos directos a los perros Y ahora sí, con full charge Con full charge de control, Rosita Ahora sí, nos la tenemos que feilear Con razón de siempre, ¿por qué? Si yo le pego, yo le pego y no pasa nada Y ahora sí, déjate venir, mendigo Toma 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 Suelta, suelta, suelta Patín Ajusta la piedra Me viene ese puto Quítese Corre, 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 corre ¿Hacia dónde tengo que ir? Me va a quedar de otra Más que escalarle Espérate Esto de los pinches botones Me está empezando a castar L1 L2 Bien R2 Bien Más para arriba Necesitamos más luz por aquí No puedo ver nada Hijo de su chingama Espérate Trépate, 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 trépate Tío ¿Qué es? ¿Ves algo? Solo rocas Nunca podría haber llegado hasta allí Mierda Nos hemos partido Travis Trae esos malditos perros En vez que nos vamos a hallar un méndigo cuico ahí arriba Y ya vi patrullas ¿Y ahora? Vámonos Maldita Separamos ¿Y qué vamos a hacer con esto? Uy Puede ser R1 Vaya Mike ¿Qué diablos? ¿Estás loco? ¡Baja la maldita arma! ¡Ya! ¡Hey! ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Basta Mike! ¡Suscríbete! ¿Te has vuelto loco? ¡Vámonos! Ahí sí se puede manejar Ahí sí se puede manejar Ah no manches ¿Y ahora? ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Suscríbete! ¡Qué rayos estás haciendo! ¡Don't beware! ¡Si se puede manejar! ¡Vamonos! ¡Si se debe manejar! ¡Oye! ¡Vamonos! 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 Oye, ¿tos y ahora? ¿Qué pedo? Estén en posición. No hay opciones. Iremos directo. ¿Estás listo, Aiden? ¡Vamos! ¡Aiden, en este momento ahora! ¡Defendiéndola, defendiéndola! ¡Ah, no mames, qué perro! ¡Ah, no mames, qué perro! ¡Ah, no mames, qué perro! ¡Espectacularmente chingón este juego! Pero bueno, recita, esto será en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!